Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo donde veremos cómo podemos dar formato a números de teléfono en ELSER. Si quieres convertir los dígitos de tu hoja de cálculo en números de teléfono adecuados en el formato de Estados Unidos, por ejemplo, con un código de área, en lugar de insertar manualmente los guiones y paréntesis, vamos a utilizar la opción Formatos de Número que se encuentra en ELSER. Vamos a entrar rápidamente a nuestro ELSER y veremos cómo podemos hacer esta modificación. Entonces, para dar un formato de números de teléfono en ELSER simplemente tendríamos que tener lógicamente primero el número. Vamos a escribir un número aleatorio, vamos a poner que es este, 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Entonces, una vez que tenemos este número, para convertirlo en un formato de teléfono con sus paréntesis incluidos y no tengamos que hacerlo a mano, vamos a seleccionar la celda o seleccionaremos la columna donde queremos aplicar estos formatos y después iremos a la pestaña Inicio en la cual nos encontramos ahora mismo y veremos que aquí tenemos un apartado en la cinta de opciones llamada Números. Hacemos un clic sobre este desplegable, es decir, en esta flecha que tenemos aquí y nos abrirá una ventana llamada Formatos de Celdas. Aquí vamos a elegir el apartado en esta columna, vamos a elegir el tema especial y veremos que aquí tenemos un apartado llamado Números de Teléfono. Cuando hacemos un clic sobre esta opción, vamos a darle a aceptar y verás cómo ya se incluye el número de teléfono con sus paréntesis y su guión medio. Pues nada, así de sencillo es dar formato a Números de Teléfono en Microsoft Excel. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, te invito a que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.